Por ejemplo, en la Ciudad de México, y esto lo digo porque no lo va a dar a conocer el Reforma ni la mayoría de los medios, ayer se votó para que se otorgaran becas a los estudiantes de preparatoria, de bachillerato en la Ciudad de México y que se elevara a rango constitucional este derecho, pues el PAN votó en contra. Ahora, cuando propusimos que se elevara a rango constitucional la pensión a los adultos mayores, el PAN votó en contra, no le tiren amor al pueblo. Entonces, ¿cómo no vamos a estar contentos si por primera vez en décadas, durante mucho tiempo el pueblo es el soberano, es el que manda, es el que tiene el trato preferencial, y de manera especial la gente más humilde, más pobre, y es por el bien de todos, hasta por nuestras conciencias, imagínense vivir en una sociedad injusta…